¡Suscríbete al canal! En la primera mitad y pudo abrir la cuenta incluso mucho más temprano de lo que se dio. Gordano salvó en un par de ocasiones, como en esta que veíamos. Luego no hubo puntería por parte de Jair Reynoso. Y hasta que tanto va el... tanto lo apuente que finalmente se rompe. Llegó el gol, se rompió el cero y a partir de ahí el primer tiempo fue todo para el Tigre. Mirá, esta jugada por derecha, Esquiure, va a intentar desde afuera, gran remate. Llegó a van 6-7 minutos de partido, Fito, hasta ahí. Era muy superior de Strongest, se veía a un Blooming netamente metido atrás, esperando seguramente los segundos 45 minutos para intentar otra cosa. Era importante mantener el cero aquí. Jair Reynoso y el remate, bien por Cordano, mandando la pelota al córner con el problema, es cierto. Y todo es de Strongest, fíjate. Acá pudo estar también el primero. Muy bien la defensa. Era el Ramuspe, el que cortaba. Y después, Cordano que se quedaba con la chance de 10 Strongest. De todos lados, le llegaban a Blooming. Un equipo que no se encontró en la primera mitad, hay que decirlo. No encontró su fútbol, el juego que tiene que... Está increíble. De Reynoso, porque lo tiene solito a Henry Baca en el medio. No lo ve, me parece, se apura el colombiano, define ancho y termina perdiéndose en la primera. Gran pase era de Cardoso y gran definición, a pesar de que se va un poquito lejos. Este remate también llevaba peligro. Era Camani Campos quien intentaba. Mirá de cerca que llevaba la pelota. Nada podía hacer por dando en ese remate. ¿Hasta qué va a llegar esto? Centro, la pelota que queda fuera del área. Jure para Cardoso. Y este que pone el 1 a 0. Remate cruzado abajo, 36 minutos. Aguantó poco más de media hora Blooming. Y a partir de aquí, se complicó. Había que improvisar, había que cambiar el guión, como usted dice. Y Blooming intentó salir un poco más. Aquí pierden en salida los hombres del equipo de Platín Sánchez. Y se encuentra Diestrones con otra chance importante. Y otra vez Cordano. Otra vez Cordano. A ver, en el partido pasado ante Nacional Potosí, Diestrones había tenido igual cantidad de chances. Y Javier Rojas había tapado todo. Hoy Cordano tapó todo. Pero... Encontraron los hombres de Diestrongues el camino correcto para el golpe. Ahí Reynoso. Acá nada que hacer para Rubén Cordano. Hay que decirlo. Me parece flojista la marca ahí de Ramospe, que le da espacio a Reynoso. Pierde la referencia del delantero. Y el colombiano pone así el 2 a 0. Se van hacia el descanso y en el segundo tiempo se da otro partido, totalmente distinto. Blooming sale a jugarlo. Blooming sale a presionarlo arriba. Blooming sale a buscar el empate, a buscar la heroica. Y tuvo sus chances. Después, bueno, no todas entran. Blooming se acordó tarde de jugar, me parece a mí. Tuvo que ver que 2 a 0 abajo, lo que tiene en el segundo tiempo, para intentar contrarrestar lo muy bueno que había hecho el Tigre en la primera etapa. Acá el remate desde afuera. Era el venezolano Clure, que intentó, y mucho, de larga distancia. Y aquí va a llegar, en el minuto 65, el gol de Marvin Bejarano. Pelotazo a la espalda. Cuento que después ya no lo puede alcanzar al número 17, que es rapidísimo. Y olvidado, ya está. Bien definido por parte de Marvin Bejarano, que lograba el 3 a 0 y ya prácticamente una ventaja definitiva. Claro que ha sido una ventaja bastante importante para el conjunto de Achimani, que todavía tiene matemáticamente posibilidades. Un Blooming que en el año 2007, que no le gana en el estadio Hernando Siles al equipo de Achimani. Cuatro empates ha registrado y el resto de derrotas, prácticamente hace 12 años, donde no le gana al cuadro gualdineero. Acá está el descuento, el gol del honor. Rafinha a los 69 minutos, 11 goles lleva con esta camiseta ya en el torneo del brasileño. 3 a 1 en resultado final. Un Blooming que se va acá de la pelea, pero que quiere sumar la mayor cantidad de puntos por la tabla acumulada para que en el torneo clausura, un poco más relajado, con el afán de ganarse un boleto a un premio internacional. Ahora, mostró reacción. Lo que pasa es que, claro, da la sensación que se acordó tarde, ¿no? Que entregó el primer tiempo y en el segundo fue muy difícil. ¿Quién sabe si entraba esta de Rafinha? ¿Quién sabe si entraba esta? Ya no entró Daniel Baca, le quitó la chance a Blooming y el partido terminó, como bien decía Fito, 3 a 1. Victoria del Tigre, victoria del equipo de Pablo Daniel Escobar, que no contó con Rolando Blackburn. Habrá que esperar si está o no en los planes de Pablo Daniel Escobar para el clásico ante Bolívar. ¡Suscríbete al canal!